A su vez, los familiares del joven que fue capturado por ser el presunto responsable del hecho registrado en el sector de Juan 23, aseguran que esta persona es inocente. La versión que queremos dar a conocer es que mi sobrino es inocente, de todo lo que lo acusan. Y yo le pido por favor al comandante de la policía que investigue la verdad, que no vaya a condenar a un inocente que no tiene nada que ver ahí. ¿Por qué dice usted? Porque nosotros sabemos que es inocente y tenemos pruebas que él es inocente. Era un niño que no tiene ningún antecedente y no tiene nada. Solamente porque él bajaba y lo cogieron y ya le echaron, supuestamente por llevar una chaqueta del Nacional y una gorra negra. Entonces, por eso lo están culpando. Y mi sobrino es inocente. Y nosotros vamos a meter la mano por él. Porque no tenemos y pongamos, nos han subido muchos videos que nos... Hay un abuelo que tiene 82 años, el abuelito que él, con él vive y él está sufriendo demasiado. Asimismo, manifiestan que el ciudadano labora en una fábrica de mangueras. Él trabaja en la fábrica de mangueras. Y el patrón se llama Jesús Gaona. Él en ese momento estaba, pongamos, en el momento que lo cogieron, bajaba y iba para el barrio El Pesebre. Ahí entonces él iba bajando y cuando él vio a la policía, él pensaba que le iban a quitar la motica. Entonces él subió y puso la moto y lo dejó ahí. Y de ahí habían otros muchachos que también estaban ahí. Y él se dijo, cuando al ratito llegó la policía y se cogió a los otros muchachos. Y entonces la policía le decía a los otros muchachos, miren, los que subieron por aquí. Él dice, pero es que por aquí no subió ninguno. El único que acabó de subir es él. Y una vez se fueron y lo prendieron a él. Pero mi sobrino es inocente, francamente. Y le pido yo, por favor, al comandante que investigue la verdad. Porque mi sobrino es inocente. Los familiares del joven Giancarlo Bayona están a la espera de que se esclarezcan los hechos.